Música Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Biblioteca Municipal de Juan José Elizondo se adhirió a la Maratón Nacional de Lectura que propuso la Fundación Leer. Por tal motivo se realizaron actividades en el Centro Cultural Leopoldo Marellal y en la Biblioteca. Vamos al informe. Buen día, soy Andrea Varela desde la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. El pasado 18 de septiembre, que cayó viernes, se festejó la décima tercera Maratón Nacional de la Lectura. Que organiza Fundación Leer, donde convoca a todas las instituciones del país, porque es una Maratón Nacional, como bien dice. Así que nosotros como institución nos anotamos, al igual que otras de la localidad. Y, bueno, realizamos diferentes actividades en ese marco. En diferentes fechas, sí, por lo general en septiembre se elige la Maratón de Lectura, pero no cae siempre en el mismo día. Sí en el mes de septiembre, pero no en el mismo día. Bueno, en el caso mío concurría la escuela número 17, que es el Paraje Santa Elvira, que está alindando con la localidad de Madariaga. Es una escuelita rural, pero que pertenece al partido de Maipú. Así que elegimos ir hasta allá, porque es una escuela que queda bastante lejos, para visitarlos y festejar con ellos la Maratón de Lectura. Para eso se seleccionó una obra literaria en base al género teatro, donde realizamos un encuentro con teatro leído. Sí, todo lo que se organizó fue un teatro leído en torno al circo. Así que armamos como un pequeño circo, conjuntamente con un compañero que se dedica a hacer, tiene una habilidad malabarista. Así que hicimos un teatro leído bastante entretenido, circense. Los chicos estuvieron súper contentos y todos quisieron participar y leyeron. Y esa es la tarea fundamental, ¿no? Y el objetivo de ese día, de ese encuentro, era la promoción de la lectura. Así que bastante contentos con el resultado. No solo el tema, sino nuestra visita, porque es una escuela rural muy alejada, así que no están acostumbrados mucho a las visitas diarias. Así que bueno, fuimos muy bien recibidos, lo pasamos muy bien. Hicimos actividades posteriores al teatro leído. Y bueno, hicieron narices de payaso, pelucas de colores. Bueno, diferentes actividades y la verdad quedaron muy contentos. Nosotros también. Bueno, en la biblioteca se realizó, si bien yo me fui a esta escuela que comentaba, en el turno de mañana también hubo chicos acá en la biblioteca, donde realizaron diferentes actividades. Hubo rincones con diferentes géneros y después se realizaron una actividad acorde a lo leído y a las edades de los chicos visitantes. Y hubo más o menos un cupo de 60 chicos, entre jardín y primaria, que pasaron por el turno de mañana. Y a la tarde un cupo parecido y también se realizaron otras actividades similares, como por ejemplo títeres. Se utilizó el espacio, el patio de la biblioteca y después se confeccionó un cuento con imágenes. Seguramente esas actividades las organizaron las chicas de la tarde y siempre se trata de presentar algo que deje alguna enseñanza, así no sea con una moraleja, pero sí con algo que se pueda comentar y disfrutar después, posteriormente de la lectura. Sí, la verdad, bueno, como te decía, los resultados tanto en el paseo del Biblomóvil, que realizó en la Escuela 17, como lo que se realizó acá en la biblioteca. Muy lindo por la cantidad de chicos que han concurrido y las actividades y bueno, todo salió como se esperaba. Y nos estamos organizando para el Día de Maipú, que el Biblomóvil va a desfilar. Y bueno, estamos organizando todo lo que tiene que ver con el festejo de Maipú. Lo que vamos a hacer con el Biblomóvil, lo que tenemos pensado es desfilar, pero vamos a mostrar trabajos que se hacen en cada escuela rural, o sea que va a haber afiches con los trabajitos que yo voy guardando, como mi compañera que está por el turno tarde. Tenemos todos unos folios con los trabajos de los chicos, así que vamos a presentar por escuelas fotos de los grupos y los trabajos realizados en este periodo del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros hemos venido a trabajar para que las obras de la Maipú, que la mayoría de las obras de la Maipú se están haciendo con reprisos rojos. Y Aní me ha hecho muchas cosas. Yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestros sueños. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. 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 Soy el doctor Peláez, del hospital de Maipú. Cardiólogo del hospital, una de las preguntas también fueron si sufre un infarto de miocardio. Entiendo que ha sido así la pregunta. Siendo joven tengo más probabilidades de fallecer que siendo adulto. Pero en realidad el tema de la complicación por infarto de miocardio está relacionado más que con la edad, que también es un doctor importante, está relacionado más con el vaso comprometido. El corazón está empregado por tres arterias, las arterias coronarias, y cualquiera de las que se obstruya, si es dominante, va a provocar una lesión o una muerte del miocardio, que es el tejido muscular, donde esa arteria coronaria abastecía con mayor cantidad de sangre. Lennart obviamente es un factor que juega en contra del pronóstico favorable del infarto agudo del miocardio. Pero ha ganado tiempo, todo infarto es tratable y sobre todo hoy, que se cuenta con una acción importante dentro de la sanjía. Cualquier consulta, dirigirse al mail que figura en la pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, y ojalá que sean felices. La Secretaria de Salud de Acción Social, doctora Mariana Galarraga, invita a todos los pacientes mayores de 40 años, fumadores o ex fumadores, con o sin síntomas respiratorios a realizar una consulta para prevenir el EPOC. En esta ocasión les quería hablar un poco de lo que es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor dicho, o mejor conocida por la enfermedad del cigarrillo, la enfermedad de Sandra, de Cacho Castaña, y de tantos otros conocidos que tienen esta enfermedad. Es una enfermedad totalmente ligada al hábito tabáquico, la cual es totalmente prevenible si uno no fuma o deja de fumar en una edad oportuna. Quiero invitar a todos los pacientes de 40 años, que sean fumadores o ex fumadores, sin importar cuántos años hace que dejaron de fumar, con síntomas o sin ellos, porque uno puede estar enfermo y aún no tener síntomas, porque está en un estadio precoz de la enfermedad, a que se acerquen al hospital, saquen un turno con neumonología, para poder hacerse una espirometría, que es un estudio que lo cual consiste en soplar un tubito, como si fuera un test de alcoholemia, lo cual nos permite detectar si el pulmón ya tiene fallas en su función. Porque uno puede sacarse una radiografía de tórax, la parte anatómica del pulmón, lo que se ve, está sano, pero la función no. El EPOC se caracteriza por tener una alteración en el flujo aéreo del pulmón, lo cual con un tratamiento oportuno podemos prevenir que el paciente esté atado a un tubo de oxígeno toda su vida, que tenga una mejor calidad de vida, por lo tanto hagamos prevención, hagamos concientización de esta enfermedad, lo cual tiene una mortalidad muy alta y una calidad de vida espantosa. Uno puede ver un paciente EPOC que no se puede ni siquiera bañar solos, porque se agitan, tienen que estar con un tubo de oxígeno al lado. Como en todo el mundo, es una enfermedad totalmente distribuida, y está totalmente ligada al tabaquismo, no es una enfermedad contagiosa. Uno depende qué es lo que quiere. Si fumás la vas a tener. Es así, va de la mano del cigarrillo, como de otras sustancias, pero bueno, que en nuestro municipio tanto no tenemos. Bueno, y después lo que quería hablar es un poco de la neumonía, que es una enfermedad, sí, infectocontagiosa, se contagia por ya sea la tos, por el hacinamiento de gente, por los cambios climáticos que se están viendo en este momento. Es también prevenible con la vacuna antigripal todos los años a principio de año, y en los pacientes mayores de 65 años o menores de esta edad con alguna enfermedad, ya sea alguna insuficiencia, diabéticos, que se acerquen al hospital. Hoy tenemos disponibilidad de esta vacuna. Es totalmente gratuita, por lo tanto que se acerquen a vacunarse. Es una vacuna que se da cada 5 años y previene contra el neumococo, que es la primera causa de neumonía, que por supuesto, la neumonía, como les digo, es prevenible. Se puede prevenir y es la sexta causa de muerte en todo el mundo. Es algo muy importante que tenemos. Y por favor, algo también muy importante que quiero concientizar a la población, que no se automedique con antibióticos. Los antibióticos no es un paracetamol que me duele la cabeza y me lo tome y no pasa nada. No, estamos generando los pacientes y toda la población bacterias resistentes, lo cual significa que los antibióticos que tenemos a veces no sirven para combatir lo que hace 3 años sí. Estamos teniendo un gasto general muy importante, muertes muy importantes por bacterias resistentes. Entonces, no juguemos con esto. El antibiótico tiene que estar medicado por un médico. Un médico decide si tiene que tomarlo o no. ¿Por qué? Porque los síntomas de las afecciones bacterianas y virales son semejantes. Entonces, algo viral, si yo tengo algo viral, ¿para qué me voy a tomar un antibiótico? Si es para antibacteria, ¿no? Antibacterias. No me sirve de nada. Tomo 3 pastillas y las dejo. ¡No! Hay que hacer un tratamiento completo. Si no, estamos haciendo macanas. Y macanas muy importantes que dentro de 10 años vamos a tener una consecuencia grave de todo esto. O sea, no es que voy a la farmacia, me duele la garganta, dame algo. Le dan el amoxidal, que es el más conocido. Lo tomo 3 días, como si me fue el dolor de garganta. O sea, porque no era algo bacteriano, lo dejo de tomar. Ah, ¿y después qué hacemos? ¿De dónde sacamos antibiótico para curarnos? Cuando realmente los enfermos los necesitamos. En Maipú no nos está pasando, pero por ejemplo en Mar de Plata, lo cual tenemos mucha cercanía, hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos del mercado. Están desesperados porque no saben qué hacer. Y si nosotros seguimos haciendo tan macanas, vamos por el mismo camino. No somos ajenos a la situación que pasa en el país. Vivimos en un país, en una provincia, que tiene esa complicación. Entonces tratémonos de cuidar por lo menos nosotros, este municipio, que hagamos las cosas bien. Como les digo, la afección puede ser viral. Y lo viral no necesita antibiótico. Ni ningún remedio, salvo casos muy específicos, como el HIV o algo, que bueno, que hay antivirales específicos para esa enfermedad. Todas las afecciones virales curan solas de 7 a 10 días, que es lo que lleva al proceso que el cuerpo, el matar a ese virus. Pero no se toman remedios. Los síntomas principales de una neumonía son tos con moco y fiebre. Pero lo característico de la neumonía bacteriana es que la radiografía de tórax se ve una mancha blanca. Que esa la sabemos ver los médicos, por supuesto. Sabemos detectar dónde está el foco neumónico, digamos. Con una neumonía, si yo tengo tos y moco y fiebre, puede ser una infección viral. Puede ser una gripe. Lo que diferencia una neumonía bacteriana es la radiografía de tórax patológica. Que eso es lo más importante. Y por ejemplo, en el examen físico, los médicos sabemos detectar ciertos signos que son patognomónicos. O sea que nos dicen, acá hay una neumonía. Que eso, bueno, cuando escultamos los ruidos en el pulmón que escuchamos, bueno, es algo mucho más específico que por ahí lo sabemos la población médica. Mi hermana tiene neumonía, tiene lo mismo, entonces yo tomo lo mismo. Claro. Y no, y por ahí vos no tenés neumonía, tenés otra. Una bronquitis. Por ejemplo, la bronquitis, según la Organización Mundial de la Salud, no necesita antibiótico. Ah, mirá. Y queda la bronquitis. Tos con mocos también. Y fiebre, pero una radiografía normal. Entonces ahí hay una diferencia. Una lleva antibiótico, la otra no. Según las Organizaciones Mundiales de la Salud. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que hacemos. Porque podemos complicar las cosas y seriamente. Y hagamos una consulta oportuna al médico. Para eso estamos, ¿no? Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.